A esta hora hacemos conexión con Tatiana Ruiz, nuestra compañera que está en el lugar de los hechos con una importante noticia. En las últimas horas se han conocido varias noticias. Una de ellas es un video que se captó a través de una cámara de seguridad donde se ve a un hombre al exterior de una baranda de un puente sobre el río Tuluá. En este video se ve el momento justo cuando la policía llega y evita que este hombre pueda caer al vacío. En otras noticias la comunidad sigue registrando el aumento de los ríos. Podemos ver un video donde se ve el aumento del caudal del río La Paila. En el caso de Tuluá también hubo creciente en los ríos. La administración estuvo en varios sectores que han sido afectados por esta creciente de los afluentes y realizó varios compromisos para realizar trabajos de mitigación en estos sectores afectados y así evitar emergencias. Fuertes lluvias en varios municipios del Valle del Cauca reportaron los coordinadores municipales de gestión de riesgo. En Ancierma Nuevo un movimiento en masa vía al corregimiento del Villar con caída de árboles. En Versalles una inundación en los barrios Guayabito, Las Olivas con seis viviendas afectadas por desbordes de las quebradas Agualindas y Mina. Colapsa una vivienda totalmente construida en Bareque sin personas lesionadas. La vía al corregimiento Quebrada Grande está cerrada por movimiento en masa con pérdida de la bancada. Calle Cedonia, calle 14, homogeneización del progreso, daños en un puente vehicular porque se siente la quebrada, el progreso. Y cerrado parcialmente este puente. En Sevilla, en el barrio Montserrat, un movimiento en masa con daños en vivienda construida en materiales de zinc y latas sin personas lesionadas. Se sigue en la búsqueda de que en Alexander Tobar, joven de Pradera, desapareció en el río Bolo. Jonathan Hurtado Polanco, desaparecido en el municipio de Florida. Y por orden de la familia Kevin Alejandro Rodríguez Ocampo, se ha suspendido la búsqueda en el municipio de San Pedro. La Secretaría de Gestión de Río y la señora gobernadora, doctora Clarora Roldán, siguen reportando ayudas a las viviendas afectadas en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Le pedimos a la gente de la alcaldía de Ayonjairo, a los que tengan que ver con este puente, por favor vengan a Zapalo, que nos vamos a inundar acá en Aguaclara. Y hay chocitas por acá de los venezolanos, entonces por favor vengan a hacer algo, porque mire eso como está de verdad a pesar. Y nos da más miedo que pronto en Aguaclara se nos meta Aguaclara. Entonces por favor vengan, mire ya les estamos mostrando como está el puente de acá del río Morales, el puente de Aguaclara. Entonces por favor, la vía Zabaletas, esto es por la vía Zabaleta, entonces por favor le rogamos que vengan a ayudarnos con esa problemática que tenemos en ese instante. Este río está cada día, cada vez más lleno, cada momentico más lleno. Miren la palizada que hay en el puente, por ambos lados, porque no es solamente un lado el que está así. Hay gente acá grabando de ver el peligro que estamos corriendo, entonces por favor le rogamos al alcalde, a los funcionarios que vengan a ayudarnos, porque esto está grave. Esta es toda la información que se ha registrado en las últimas horas en el Valle del Cauca. Sigan con más información.